Carta a Papá Noel Hola Papá Noel Soy yo, Jorge Quería mandarte a tomar por culo y que te ahogues en Coca-Cola Fin Carta a los Reyes Magos Hola, vosotros sí que sois enrollados lleváis conmigo toda la puta vida me habéis desfraudado una y otra vez pero sé que este año que he sido bueno, que he salido a entrenar lloviendo, con frío que en las marchas BTT no me he retirado, me perdí en una pero no me retiré lo he dado todo he cuidado de mi familia de mis amigos y demás en el curro bien, gracias así que por favor este año no me desfraudéis va a ser la última oportunidad que os doy si no me voy con Papá Noel os pido me cago en la puta que me lo pego os pido por favor este año sí el cambio de carbono si el día 6 de enero me despierto por la mañana y encuentro que no tengo en el salón montado y sin desmontar una Gran Canyon CF 9.8 con horquilla Fox juro por Dios que voy a oriente y os reviento minutos porque esto ya no puede ser tantos años pidiendo regalos de 4.000 euros y nada tío o 3.000 o lo que sea y que no que no me hacéis ni puto caso mira existir es existir eso fijo porque si no yo a quien le hablo pero mira es que es que me entra un corgazo me cago en la mar que piedronas pero que es esto que me feo no 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 no